Manolo, ahora que vas conociendo verdaderamente las necesidades de la localidad, como bien nos comenta y como bien nos habla, has mantenido diversas reuniones con empresarios, con trabajadores, para intentar solucionar ese problema. Si no me equivoco, también en la presentación de la candidatura comentabas y hablabas que habías también mantenido reuniones con diferentes hermandades, diferentes asociaciones, creo que sin duda alguna habrás conocido, contestado y atendido a todos los problemas que la ciudadanía te haya podido plantear. En estos últimos meses, ahora que verdaderamente conoce las necesidades de la localidad, ¿cuáles son las básicas que deben tratarse y plasmarse soluciones con mayor ahínco y sobre todo con mayor brevedad? Vamos a ver, cuando uno tiene reuniones con 83 reuniones, puede parecer no es un problema de que yo quiera decir el volumen, no, es que es obligado en un político. Es que si no tienes contacto con la gente, si no vives con ella, si no lo escuchas, si no aguantas los problemas que tienes, si no solicitas tu información con ellos, evidentemente nunca vas a tener una radiografía real de cómo está Fuente de Andalucía. Eso es imposible, con lo cual fue prácticamente mi primera obligación. Pero repito, no una obligación extraordinaria, es una obligación obligada, en tanto que candidato, tener conocimiento de tu pueblo. A partir de ahí, ¿qué problemas son prioritarios? Pues yo te diría que si he contactado entre colectivos, reuniones particulares con 83, diría que hay 83 prioridades. Cada colectivo entiende que lo que le afecta a él es lo más importante. ¿Qué ocurre? Que tenemos la desgracia, entre comillas, de que no podemos estar empujando en 83 sitios. No tenemos manos para todo, no tenemos dinero para todo, no tenemos. Eso es inviable. Prioridades, hombre, evidentemente te marcas unas prioridades. Y las prioridades son las mismas que ya te he dicho antes. Las prioridades, empleo, insisto en lo mismo, materia de vivienda, creación de vivienda de una manera razonable, aunque sé que el tema de la vivienda, bueno, pues tiene un montón de problemas y de, en fin, dificultades. Y política social en la mayor de las amplitudes. Como ejes fundamentales. Y, en fin, poco más, Miguel. Sí, se indaga un poco más. En diferentes artículos, informes, se tiene considerado que Fuente se ha convertido en un referente en cuanto a energías renovables. Hay, aparte de otro tipo de usos y de al uso de este tipo de energía, ya es la conocida planta solar. También me gustaría comentarle y adelantarle a Manolo González, porque es primicia, pero no es primicia. Porque Miguel Fernández León nos lo comentó, que se va a construir una segunda planta con un mayor número de espejos, un mayor número de metros y que favorecerá a un mayor número de personas a la hora de encontrar trabajo. Se habla de unos 15 o 30 actualmente y que se podría llegar incluso a 100. ¿En qué cree, aparte de esos 15 o 30 puestos de trabajo, estables, no estables, directos o indirectos, en qué cree que beneficia realmente ser fuente de Andalucía un referente en cuanto a materia de energías renovables? Si cree, por el contrario, que este aspecto no va a traer tampoco, no he conseguido ninguna mejora para la población y el municipio. Vamos a ver, en materia de energías renovables, démosle dos enfoques. Por un lado, un enfoque un poco genérico, que es decir, en cuanto a motor económico. Y, por cierto, además es el futuro. No hay sociedad futura que no se plantee el paso por el concepto de energía renovable. En todas y cada una de las ramas dentro de lo que englobamos como energía renovable. Por lo tanto, es una apuesta de futuro. El político no puede quedar al margen de este tipo de apuestas. Ese tipo de apuestas va a enlazar o encadenar el desarrollo sostenible. Eso es lógico. Por un lado, significa futuro, en tanto futuro desarrollo, pero un desarrollo respetuoso con el sistema, con la ecología. En fin. Y la tercera parte, que es la concretamente donde yo creo que tú quieres ir un poco, Miguel, es el tema de hasta qué punto repercute y cuánto me preocupan las energías renovables. Me preocupa bastante. Me preocupa bastante. Primero, como político progresista, como es lógico. Y segundo, en tanto que las energías renovables también son creadoras de empleo. Eso es fundamental. Luego, por ahí vamos a insistir nosotros todo lo que podamos apostar. Lo tenemos muy, muy claro. Pero aquí hay algo que quiero que no se nos olvide a nadie. Yo sé que Miguel introduce bastante en sus discursos el tema de incluso utilizar el silo, biodiesel, etcétera, para el tema del desarrollo sostenible y su relación con la energía renovable. Y ha sido un pilar, yo creo que lo han tratado, las jornadas que hicieron al respecto, etcétera, etcétera. Pero repito, es bueno tener memoria. No es bueno olvidar. El origen de los grandes proyectos en materia de energía renovable en Fuente Andalucía surgieron con Pepe Medrano. No está aquí para decirlo, pero estamos nosotros para recordarlo. Que yo sepa, biodiesel, vida, que tenemos aquí a 4 o 5 kilómetros, ¿cuándo llega a Fuente Andalucía? ¿En esta legislatura? No. La planta termosolaria, ahora que tú me estás hablando de una posible ampliación en el futuro, ¿cuándo aparece en Fuente Andalucía? Estaba de alcalde Pepe Medrano. Bueno, quiero decir, no solamente somos conscientes de lo que preocupa a las energías renovables, sino que somos conscientes de que no apareció en esta legislatura. En esta legislatura, como es lógico, y en las venideras, las vamos a promover y las potenciaremos. No podemos hacer olvido de ellas, sería una auténtica barbaridad. Sería propio de un político nefasto y sin visión de futuro. Pero que seamos conscientes de lo hecho, pero también de los antecedentes de lo hecho. Porque sería, entonces, faltar a la memoria. Y eso significaría, ni más ni menos, que faltar al respeto de gente que estuvieron al frente de este municipio y que ya supieron ver por dónde iban las líneas de acción de futuro. Y eso es muy importante, esa aclaración, Miguel. Siguiendo con el tema de las energías renovables, me gustaría tocar un punto porque, aparte de que los expertos comentan que el futuro de la población de los municipios estaría en el desarrollo sostenible. La candidatura de Nueva Izquierda, el actual equipo de Gobierno, prácticamente gran parte de su idiosincrasia, gran parte de su filosofía, gran parte de su punto común y que ha intentado, según palabras de Miguel Fernández León, aplicar a cada apuesta y a cada renovación está el desarrollo sostenible. Si me gustaría saber cuál sería ese desarrollo sostenible en Fuentes de Andalucía, si usted sale elegido y si continuaría con esa visión de aplicar un desarrollo sostenible a cada acción que se lleve a cabo, si se va a seguir apostando por ese desarrollo sostenible de cara al futuro o si, por el contrario, tiene usted otro modelo de gestión política de cara a las próximas elecciones. No sé si te voy a repetir parte de la respuesta anterior, pero evidentemente esa pregunta tiene pocas respuestas. Quiero decir, pocas respuestas válidas y con sentido. La respuesta es afirmativa. No queda más. No queda más únicamente porque decir no a la pregunta que tú me planteas es decir no al futuro. Un futuro que puede llegar un poquito antes, un poquito más tarde o un poco más tarde aún. Pero en esa línea tenemos que continuar trabajando. ¿Qué hay que, ya que me hace referencia esa posible ampliación de la planta termosolar? Evidentemente, habrá que promocionar la ampliación. Esas y cuantas ampliaciones hagan falta. El tema del biodiesel igualmente. Pero además, de manera colateral, el tema de las energías renovables es algo que va afectando cada vez más al resto del sector empresarial. También tendremos que estar en contacto con ellos para que todos nos subamos al carro del futuro, carro de las energías renovables. Por tanto, es una respuesta donde el no creo que no tiene cabida, donde únicamente visión de futuro, con lo cual visión afirmativa. Antes de finalizar, y aunque me voy a salir un poquitín del guión que no me salga, ya que hemos hablado de la construcción de la futura planta y me la ha remarcado dos veces, me gustaría también que conocieras que son cuatro millones de euros lo que se supone que aportará al municipio la construcción de esta planta. Sí que me gustaría saber si con esos cuatro millones, y seguimos hablando de desarrollo sostenible y de energías renovables, ¿se seguirían aplicando en visiones como huerto ecológico, viveros desarrollados para ello? ¿O con esos cuatro millones que vendrían de las energías renovables de desarrollo sostenible, se podrían aplicar a otro tipo de medidas, como por ejemplo, podría ser el empleo o mejorar la periferia? Desconozco, Miguel, el tema de cuál es la cantidad que recibe el ayuntamiento o recibiría el ayuntamiento. Estamos hablando de futurible. Desconozco la cantidad. Lo que está claro es que en el momento, y además, bendita sea, los ingresos que reciba el ayuntamiento, pues está claro que la energía renovable o la continuidad en políticas de energía renovable, hay que tenerlo en cuenta, pero igualmente como toda planificación. Quiero decir, tú tienes unos ingresos, pues a partir de ahí, y en base a unas prioridades, pues esto es como toda una familia. Un ayuntamiento no es más que una familia un poco mastodóntica. Marcarte unas prioridades y saber que lo primero que ha de tener el frigorífico, hecho lo otro, pues igual. Ingresas una cantidad de dinero. Esa misma cantidad de dinero repercute en la propia materia que te la aporta, pero igualmente, si puedes dedicar a otros apartados, pues está claro.